Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos Nos llevó años van a dar esta guerra ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro Mauricio Rosencoff José Alberto Mujica Retírese ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento Ahora lo vamos a volver locos Ustedes ya no son presos Son rehenes Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible ¿No está acá? No dispongo de esa información ¿De qué información dispone? No dispongo de esa información ¿Dónde estamos? ¡Cabral! ¿Y ustedes querían cambiar a mí? Así que usted es el escritor Hay una chica que me gusta Me dijeron que usted puede ayudarme Hace años que no veo las estrellas Hace años que no veo las luces Papá Papá Hola Y no dejes que te embaste Vos tenés que resistir Resistir Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía Y ni usted ni nadie Va a darme por derrotado No 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 No